Hoy te contaré algo muy curioso sobre Cristiano Ronaldo, que posiblemente ya sabías pero estoy seguro que no te habías dado cuenta, vas a quedar sorprendido. Antes de comenzar el video te quiero pedir que te suscribas a mi canal y si te acaba gustando este video dale like. Bueno, ahora sí cállate y arranquemos. Esto posiblemente muchos de ustedes ya lo sabían, sobre todo los que son muy muy fans del bicho. Y es que su apellido es Dos Santos, su nombre entero es Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro. Pero como todos sabemos siempre lo llamamos por su nombre, ya sea Cristiano o Ronaldo, Cristiano Ronaldo, también con una pos como el bicho, CR7, el comandante, etc. Pero lo raro y lo curioso viene cuando nos preguntamos que pasaría si al igual que la mayoría de los jugadores del mundo lo llamáramos por su apellido. Sería muy raro, o sea se imagina que dijéramos por ejemplo, que golazo hizo Dos Santos, quién es mejor, Messi o Dos Santos, o Dos Santos va a ganar la Champions League. La verdad se escucha muy raro y yo sinceramente me quiero más con su nombre. Pero bueno, díganos ustedes en los comentarios, si creen que a Cristiano lo llamaran Dos Santos sería igual de icónico, los leo, ¿qué piensan?